Música Amigas y amigos, hoy reciclamos prendas viejas o que ya no usamos para convertirlas en lindas macetas. A los nuevos visitantes les invito a que vean mis trabajos anteriores dando clic en el enlace que dejo en la caja de información que está abajo de este video. Empezamos. Preparamos la mezcla aplicando dos partes de cemento por una parte de arena. Esto va a aplicar tanto para el cemento gris como para el cemento blanco. Revolvemos. Agregamos agua hasta conseguir una textura que no esté muy aguada. Vamos a ir agregando el agua de a poco. Esta es la consistencia que debe de tener, es una textura ni muy aguada, pero tampoco muy espesa. Mientras tanto vamos a preparar la tela, esta no debe de ser muy delgada, de preferencia lo más grueso que se pueda. También debemos de prever el molde donde vamos a descansar la tela. En este caso, en esta maceta de plástico, esta va a ir de esta manera colocada, pero antes vamos a hacer unos pequeños orificios a la tela para que este sea el desagüe de las plantas. Estas telas las podemos cortar tanto de forma redonda o cuadrada, según sea nuestro gusto y también, por supuesto, que el molde puede ser de la forma que deseamos. A continuación, vamos a sumergir la tela en nuestra mezcla. Debemos asegurarnos que esta tela quede completamente impregnada antes de acomodar sobre el molde. Nos protegemos las manos. Si no tenemos guantes, vamos a utilizar bolsas de plástico. Ahora sí, es momento de ir acomodando sobre nuestro molde, procurando que los orificios que hicimos queden arriba. Las dejamos secar en el exterior, si son días con viento y sol bastarán de tres a cuatro días. En caso de que esté nublado y con poco viento, vamos a dejarlas cinco días. Un día antes de desmoldar, vamos a rociar alrededor un poco de agua. Esto hará que el cemento fortalezca aún más nuestra tela. Desmoldamos. Y quedan bastante duras. Pintamos. Yo lo estoy haciendo con pintura vinílica con base de agua, que es la que regularmente se utiliza para pintar paredes. Esto es porque esta maceta va a estar en el interior. Si deseamos lucirlas fuera, vamos a aplicar pintura con base de aceite resistente al agua. Y de esta manera quedarían listos para sembrar nuestras plantitas y decorar a nuestro gusto. En este caso, yo lo estoy haciendo o regularmente lo hago poniendo un poco de cascarones de huevos. Cascarones son cascarones blancos, triturados y piedras decorativas. Esperando les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que reciban avisos de mis nuevos trabajos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!